Hace unos cuantos años ya, entro yo, que quizás no se recuerde, este que tengo al lado, en el Estadio Nelson Fernández de San José de las Lajas, y me veo un muchacho delgado, pero fuerte, alto, sin risueño, cogiéndolas todas en tercera. Y sin saber quién era, le digo a mi camarógrafo, y me dice, ¿y ese quién era? Digo, averiguamos después, a mí me gusta. Ese que a mí me gustó, es eso que tengo aquí ahora, Andy Morales, un muchacho que hubiera roto muchos récords en el béisbol cubano, si no toma la decisión que tomó, pero bueno, allá vamos a llegar. Andy Morales, natural de Morón, ciego de Ávila, pero que ha hecho, hizo su vida en San José, ¿fue? San Nicolás de Bari. En San Nicolás, y que integró rápidamente, ¿con qué edad? Con 19 años. Con 19 años, el equipo de La Habana. El equipo en aquel entonces que dirigía... José Miguel Pineda. José Miguel Pineda, del cual ya hemos hablado tanto aquí. Indiscutiblemente un maestro en lo que es la dirección de un equipo de béisbol. Bueno, nos encontramos en casa de Andy, ¿qué haces actualmente? Bueno, Julita, te diré que darte las gracias por darme la oportunidad, que mi nombre, por ejemplo, y mi forma de ser en el sentido general, no se apague la luz esa de que el trabajo que están haciendo ustedes con los peloteros, los deportistas de una forma u otra, estuvimos, formamos parte de aquel conglomerado, como aquel decirle allá de deportistas cubanos. Y actualmente estoy, hago con mi suegro, tenemos una compañía de aire acondicionado, y nos mantenemos trabajando en aire acondicionado aquí en la... ¿Cuántos años estuviste primero en series nacionales para alcanzar el Cuba? Bueno, como todos saben, yo jugué nueve campeonatos en series nacionales. En mi época, tú eras la vanguardia de aquellos... ¿Qué pareces? ...del periodismo, como aquel quien dice, si más no recuerdas, estaba en mi posición, era Linares, estaba Vargas, Garabé, Pierre y el difunto Cardé, que eran como los cuatro vanguardias de la posición. Después veníamos otros grupitos por atrás, como Acevey, Cárdenas, Marino Moreno, el labor del Guantanamero y un servidor de Andy Morales. Entonces, entre ese grupito más o menos, uno, nos compartíamos el segundo equipo, tú sabes. Sí, porque había Cuba, Cuba B, hasta Cuba C. Cuba B, hasta Cuba C. Pero, por suerte, para mí, desde que yo empecé como en el 2000, en el 95, 94-95, a viajar con los equipos menores de 23, que fuimos a Holanda, ya desde el 95 al 99, yo me mantuve siempre en el segundo equipo y tuve la posibilidad de representar a Cuba en el primer campeonato, en el primer tope que hubo, del mejor rentado al mejor amateur, que fue contra los Orioles de Bortín. El tope. El tope. Ajá. Y a ti te fue muy bien. ¿Y qué pasó después que no te fue tan bien? Bueno, al regresar a Cuba, de los Orioles, en Bóltimo, que ganamos ese juego por abutado marcador y todo fue una euforia, al llegar a Cuba, ellos me... estábamos... hicieron una preselección de 100 peloteros, que un grupo entrenábamos en Ciudad Habana y otro grupo entrenábamos allá en Ciudad Ávila, y que dirigiera a Servio Boje. Y en un momento determinado ahí que... no sé ni por cómo fue ni por qué pasó, a través de que mi suegro, que era ciudadano americano, había ido a La Habana, porque él siempre iba, cada cierto tiempo él iba a ver a sus hijos, que vivían todavía en aquel momento allá. Ellos entendieron como todas las cosas que ellos se hacen los sabios, diciendo que era como un divisionismo ideológico, algo de las palabras esas tan bonitas que ellos sacan de contexto, y desde ese momento ya me imaginaron de tal forma que no tuve opción de emigrar a este gran país, que por suerte le doy gracias a todos, que todo fue bien para mí y para mi familia. Después tuviste de todo que darles las gracias. Por supuesto que sí, después que ha pasado tanto tiempo que he visto el fruto de mi vida, con mis hijos, que es lo principal, y con mi señora, y con toda mi familia que estamos aquí, yo creo que sí, que valió todo la pena. Porque Andy, a mí lo que me llama la atención, que tú estuviste en El Monstruo y le conociste las entrañas cuando viniste a Baltimore, como decía Martí, y no te quedaste. ¿Cómo después ellos pudieron pensar que por una simple visita, que ahora se añora, porque esas visitas ahora se añoran, se quieren, te hicieron eso? Todo es una cosa muy normal, en aquel momento todo era perjudicial para cualquier pelotero, cualquier deportista, relacionarse con alguien así de esta comunidad. Así fue que sucedió todo. ¿Tus primeros pasos en este país? Bueno, llegué en el año 2000, el 17 de julio del 2000, ¿En qué vía? ¿Vía lancha? ¿Vía? Vía barça, soy un barcero, soy un barcero. Soy un barcero más en este país y me siento orgulloso. ¿No te asustaste en esa travesía? ¿No pasó nada? Bueno, la primera vez, porque fueron varios... Sí, porque a ti te cogieron una vez, ¿no? Y me viraron para atrás. En la primera vez sí, todo fue... Estuvimos como dos días a la deriva y no fue muy grata la experiencia, ¿me entiendes? Y la segunda vez todo fue, marchó, gracias a Dios, y todo lo que existe, como es quien dice, todo fue muy bien. Llegamos un 17 de julio del 2000, como 15 o 20 días después salí a Perú, porque en aquel momento había que hacer una residencia en un tercer país para poder firmar como agente libre. en Perú estuve un mes, después que obtuvimos lo que era la residencia, los papeles peruanos, entré de nuevo a este país y hasta el sol de hoy, que pude firmar en aquel momento con los Yankees, que todos saben toda mi... tú sabes mi trayectoria en aquel momento con el equipo de los Yankees. ¿No pudiste llegar a los Yankees grandes? No. ¿Te quedaste en... En AA, me quedé en AA. No tuvo un buen rendimiento en aquel momento y entonces ellos achacaron un problema con la edad, que tenía más... sacaron como que tenía más edad de lo que yo había dicho, entonces para ellos salirse del contrato, porque había sido un buen contrato, ellos se fueron por esa tangente, ¿me entiendes? Pero no es menos cierto en aquel momento, no por justificar, porque yo no soy una persona de justificarme tanto, lo que en sí pasó fue que no hubo rendimiento, porque si en ese momento yo estuviera rindiendo, yo... No me diera la edad. No, para nada. En aquel momento los dominicanos eran, tú sabes. ¿Y de los segundos, de esa segunda división, fuiste alguna más, seguiste jugando pelota o ya te decidiste? No, no, después estuve con Boston, el Boston me firman la segunda vez Boston me firman y llego a AA también, estoy jugando como dos meses en AA, pero tampoco me fue muy bien y entonces ya la edad que yo tenía en aquel momento no era como para estar en AA y ellos subieron un prospecto, Boston subió un prospecto y me decidieron dejarme libre en ese momento y ya. Andy, ¿cómo materializas el sueño de traer al familión para acá? ¿Paulatinamente o los montaste a todos en una balsa? No, 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 casualmente mi esposa estaba, eso fue uno de los problemas que trajo todo esto, mi esposa estaba reclamado porque en aquel momento era menor de edad y estaba reclamado por su papá que es ciudadano americano y a través de eso fue que empezó ya todo el dilema con Andy Morales de que un posible emigrante como que ellos pensaban que a mi esposa iba a venir para acá y yo también, tú sabes, en aquel momento no era mi esposa, era mi novia y... No había nacido ningún niño. No había nacido ningún niño, pero casualmente estaba, ella estaba embarazada de mi hijo y Andy. Tenía como cuatro meses en aquel momento desde que Gonzalo y yo viré de último y traerla a mi familia y tenerla a mi familia hoy por hoy aquí ha sido la mayor bendición que he tenido y que me ha tocado vivir a mí en esta vida, ¿me entiendes? porque uno aquí sin familia no aquí donde quiera que uno esté sin familia uno no es nadie porque para mí la familia es lo primero. Claro que sí. Vamos un momentico otra vez a la Serie Nacional. Aquel equipo Habana que después le dijeron los vaqueros que tuvo tantísima buena dirección con Blanco con con el Rigo Blanco con Lombillo con Pineda y aquellos Pedro Luis también dirigió aquellos caballos de caballo que eran porque cuando tú miras al equipo Granma y tú miras al equipo Lastuna que en la actualidad me refiero que tú los ves con aquellos brazos que tú ves que están comidos muy distintos a mucha gente los somatotipos exacto entonces esa Habana con aquel Romelio en paz descanse con Millán con el mismo Pedro Luis Rodríguez tremendo Oscar Macías Oscarito Macías Luis Ignacio González Luis Ignacio que falleció el otro día ¿cómo tú te viste en medio de esos monstruos? porque era era un equipo que metía miedo netamente bateador y cuando aquello era el bato aluminio y que verdad metía miedo a ellos le metían miedo al susto bueno en realidad para mí fue un orgullo jugar al lado de tanta tú sabes tanta gloria porque Pedro Luis Rodríguez fue uno de los mejores queches que ha pasado por Cuba Millán estuvo en el equipo Cuba también tocando las puertas Oscar Macías después integró hasta la la Olimpiada Gerardo Miranda en un momento también dado hizo también el equipo Cuba Luis Ignacio González y José Ibar el piche y para mí fue algo que uno soñó desde muchachos acuérdese que uno crece mirándolo a ellos tú sabes entonces en aquel momento después que nosotros pasamos por la EIDE y la ESPA y llegar en un momento determinado jugar con toda la contralación de estrella a nivel nacional y también a nivel local provincial como ellos representaban a La Habana para mí fue también una escuela efectivamente una escuela ese amor que tú tienes se lo inculcaste al niño que hace el niño tuyo en la en la MLB o sea es pitcher que juega jatinero que cosa es no él juega tercera base como yo ¿cómo se llama? Johandy Morales Johandy Johandy Morales le dicen el Jojo Morales ¿qué edad tiene? tiene ahora 22 años fue un fruto de aquí de Miami participó en los 3 años en su universidad en una de las universidades más grandes que tiene este país y una de las más importantes de la Florida como la la UEN cada vez que él sale al terreno y dice que él era niño no ahora que ya él se merece todo lo que él está logrando por él mismo no por mí ni nada por el estilo pero por él mismo por sus logros por su actitud que a él le ha tomado desde que él era un niño yo siempre le inculqué que respetara y que amara y que diera siempre el 100% tú sabes cada vez que pasara las dos líneas del terreno el momento más emocionante de mi carrera el ¿cómo me puedo decir ese honrón a esos grandes ligas a esos horrioles yo representando mi país porque de todas formas soy cubano 100% cubano entonces para mí fue un orgullo tremendo dar ese honrón y como le dije anteriormente después de 40 años que no se me enfrentaba al mito que teníamos en la calle en todos lados que era el mejor amateur contra el mejor profesional y nosotros llevamos un equipo amateur aparentemente y que le ganamos los profesionales para eso para nosotros fue un orgullo y más para mí de haber sido el único pelotero en esa alineación de tantas estrellas que dio un honrón para alegrar la noche al pueblo cubano y al pueblo de San Nicolás ven acá ahora que me tocas el tema Omar Linares Yulieski Burriel Yulieski ha tenido la oportunidad de venir con 32 años hay que decir que hay que quitarse el sombrero y jugar en la MLB y ser grande en la MLB ser campeón bate en la MLB tener dos anillos en la gran carpa Linares puso su patriotismo que teníamos todos que no aspirábamos no veíamos más allá de la aleta de la gorra de la visera de la gorra pero yo estoy convencida de que Omar hubiera sido mucho en la MLB si yo te los comparo y ahora mismo tú tienes que hacer un team Cuba y en tercera base quien pones en plenitud de facultades ellos bueno Julita es una pregunta bien difícil y te digo el porqué no vi jugar a Yulieski no tuve la posibilidad de jugar a Yulieski he seguido toda su trayectoria porque soy fanático de Yulieski me gusta todo lo que hace Yulieski en tercera base y entonces yo lo hubiese ahora aquí jugó primera bueno después pero le digo en Cuba estamos hablando de Cuba no estamos hablando de aquí y entonces lo veía como un físico como comparado a mí pero superior a mí por mucho tú me entiendes pero esa comparación yo creo que a veces está un poco cruda en el sentido porque Omar Linares pasó toda su carrera en Cuba con un bate aluminio yo creo que Yulies nunca pudo tener un bate aluminio en la no 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 yo creo que no empezó después de 2000 con su bate de madera entonces es una comparación que el que uno coja va que tú sabes no sé yo lo pusiera a los dos pero ven acá y tú no crees que Quindel Lampas Checo Casanova Omar hubieran acabado en la MLB bueno eso es una hipótesis pudiera ya tú lo dijiste tú sabes no pudiera haber hecho tantas cosas y no se hizo no me entiendes eso habría que verlo lo que sí lo están haciendo es los Jordan Álvarez Pito Abreu el mismo Yuli tú sabes todos los peloteros que tuvieron de Ciudad Luis Robert tú sabes y toda la contralación también de Estrella que hay en este momento como Reyes Doñez que pasó y muchos peloteros que han pasado como el mismo Jambao y muchos peloteros que han pasado que lo han hecho bien en esta pelota entonces nosotros nosotros pensábamos que sí lo podían haber hecho claro que lo podían haber hecho los Víctor Mesa los Gurriel los Quindelán los Pacheco tú sabes toda esa contralación que como usted dice se pudieran haber hecho dos o tres equipos cubos que pudieran haber jugado aquí pero pudieran entonces es una cosa muy remota ¿me entiendes? El Yuli lo hizo Team Cuba todos estrellas para ti de todas las épocas del Bajor Cubano bueno vuelvo y repito de los que yo vi de los que tú vi de los que yo vi yo pusiera Pedro Luis Rodríguez en el queche ahora este es Quindelán en primera en segundo Antonio Pacheco en el show Germán Mesa en tercero a Malinares en el refil Luis Ulacia en el centro de refil a Víctor Messi en el refil Luis Gerardo Casanova el piche derecho yo pusiera a Orlando el Duque Hernández y el piche surdo a José Luis Ardé ¿y el relevo? el relevo tengo Uclive Roja Uclive Roja ¿y el designado? el designado yo pusiera poner a Muñoz Muñoz tremendo o Muñoz en primera y Quindelán según con piche derecho o piche surdo ¿me entiendes? me hablan mucho del béisbol actual y es que tú tienes una referencia muy directa con el béisbol actual y es uno de tus niños cuéntame algo del yo-yo bueno ya el yo-yo aquí en Miami ha pasado a ser ya más que una leyenda ya que desde que viene en las categorías infantiles ha hecho que ha representado este país a los Estados Unidos en el 10 y 12 años integró la selección que fue campeón en Japón en un mundial ¿derecho surdo? derecho en tercera base también participó en los Panamericanos en Panamá fueron campeones el equipo de Estados Unidos fue campeón y ha integrado otras selecciones de los Estados Unidos que con tanta masividad porque aquí se ve masividad y con tantos tú sabes estrellas y de tantos porque es hasta una inversión de tantos muchachos que hay en cada parque no solo de Miami ni de la Florida de Estados Unidos entero y él participaba entre los primeros entre 20 peloteros ¿y dónde está el yo-yo ahora? bueno ya tú sabes está entrenando pero ahora mira a quién viene por ahí el yo-yo Morales ahí tienen a yo-yo Morales a ver yo-yo ¿qué tú opinas? ¿qué tú sabes de tu padre? bueno yo nunca desde ahora he visto jugar en persona ¿no lo has visto? ¿no lo has visto en videos ni nada? no en videos claro en YouTube y eso ahora la tecnología ahora es fuera liga y todo lo que me dice de todo que era bueno pero yo he hablado con muchos cubanos y todo el mundo tú eres hijo Andy Morales Andy Morales y eso tú sabes me pongo curioso que mi papá es Andy Morales ¿quién es mejor? él por supuesto modestia aparte ¿a dónde quieres llegar? ¿a dónde piensas que puedes llegar? tú ¿a qué lugar en las Grandes Ligas piensas que puedes llegar? bueno el gol primero y ya a las Grandes Ligas primero y después de ahí ser campeón mundial y Hall of Fame a través de eso ¿cuántos anillos vas a ganar? mucho ojalá ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.